Señor mi voz, todo mi ser y mi alma, te pertenece a ti Dios, te pertenece a ti. Gracias Jesús, te adoramos Dios. Padre Señor, tu eres grande y poderoso Dios mío. Sin ti no podemos vivir Señor, Padre sin ti no podemos respirar. Padre Señor, gracias a Jesús, te adoro Dios, aleluya. Gracias Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los que nos están viendo. Tengo una palabra de Dios para su vida. Está en el libro de Jeremías 51, 5 y 6. Porque Israel y Judá no ha enviudado, no está enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado, contra el salto de Israel. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros estamos envueltos en el mismo pecado, en el mismo estiércol. Y así como le leía el pasaje, muchas veces nosotros estamos mal delante de los ojos de Dios. Y mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel, a Judá. Y le dice que Dios no, 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 Israel no está enviudado. Israel no está solo, abandonado. Que aunque se hayan revelado, aunque hayan pecado, aunque hayan fallado, dice la palabra de Dios. Él dice que no importa, que Él va a estar ahí con ustedes. Él va a estar siempre allegado, aliado con ustedes. Pero solamente Él demanda algo de nosotros. ¿Qué es lo que Él demanda? Él demanda que, que lo busquemos. Que busquemos siempre su perdón. Que busquemos siempre su, su, esa limpieza que Él solo lo hace. Así que, Dios me lo bendiga. Esta es la palabra que quería compartir hace un par de tiempos. Yo lo necesito, yo lo necesito, yo lo necesito. Padre, yo te necesito, Dios anda a la mano.